El día de mañana, pues con motivo del Día Nacional de la Lucha contra la Hepatitis B, entonces se va a realizar una campaña de despistaje, ¿no? Así también aprovechando de que el día 10 de junio fue el Día Nacional de la Prueba Rápida contra el VIH, ¿no? Entonces vamos a hacer todo una campaña dos en uno el día de mañana, a partir de las 8 de la mañana en el front y del hospital, ¿no? Esta actividad y así también invitarles para la vacuna de la hepatitis, ¿no? Vamos a hacer una actividad preventiva a toda la población de la jurisdicción del hospital de Guaral, sobre todo, ¿no? Y en cuanto a la prueba de hepatitis B, se va a tener en cuenta mucho lo que es la población de alto riesgo, ¿no? Para el descarte de hepatitis. En este caso, ¿quiénes son la población de alto riesgo, licenciada? Esto. Tenemos a las gestantes, tenemos a los HCH, a los trans, a las TS, ¿no? Y a la población de VIH, ¿no? Para hacerse el descarte de hepatitis B. El día de mañana, ¿desde qué hora será la campaña? A partir de las 8 de la mañana estaremos ya empezando la campaña en el front y del hospital. ¿Qué se necesita traer para este descarte? Solamente venir, porque como es campaña, pues no le vamos a pedir un sí, un nada, ¿no? Aprovechar la campaña más bien a la población y que eso no es todos los días, ¿no? Aprovechar ese descarte y también aprovechar este medio para invitar a la población que está con diagnóstico de VIH y que aún no se han acercado a iniciar tratamiento. Y a las personas que están en abandono o están con faltas en el tratamiento, invitarles a que retomen esto, ¿no? Porque van a estar bien hoy día, pero la otra semana, el otro mes, ¿no? ¿Cómo van a estar? ¿No? Entonces aprovechando este medio también para eso. En los adultos mayores, ¿cómo van a estar haciendo este tema de descarte? Ya, en el caso de los adultos mayores, también en el caso de la vacuna de la hepatitis B, porque también tenemos una población con, ¿no? Especialmente para ellos y la población con comorbilidad, como son las personas obesas, ¿no? Las hipertensas, los diabéticos, ¿no? Entonces aprovechar esto también, la vacuna. La vacuna, sí, son tres dosis, eso sí quiero remarcar bien. Son tres dosis que se va a iniciar mañana, pero que cada mes se van a completar sus tres dosis. Eso sí, por favor. ¿Eso será la campaña donde se llevará a cabo, licenciada, recálculo nuevamente? Sí, en el frontis del hospital de acá, este, frente, a partir de las ocho de la mañana. Los esperamos a todos, por favor, a participar de ello. Recordarle que también es gratuito para que puedan participar. Sí, todo es gratuito, no necesitamos ni su sí siquiera, ¿no? Todo es gratuito, esperamos a la población, pues, que participe de esta actividad, ¿no? Gracias. 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 Gracias.